Música Se viene el B Hoy se viene el B campeonato Todo van a quedar hoy 1-0 Que viene la segunda papi Dale campeón Dale dale campeón Dale 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 campeón ¿Qué tal amigos? Los saludo con gusto desde el Estadio Jalisco Ya tenemos al tercer semifinalista Del clausura 20-22 Los rojinegros del Atlas Que a pesar de haber empatado en este encuentro Se imponen con marcador global de 3-2 Un partido en el que Después de la expulsión al minuto 70 De Jeremy Márquez Chivas fue cuando empezó a tener llegada Empezó a tener un poco de protagonismo en el partido Pero los otros 70 minutos fueron de los rojinegros Y sumándolo con el partido de ida Fue ampliamente superior Los zorros La invasión al menos de los colegios Y sumándolo con el partido de ida La invasión al menos de los colegios Y sumándolo con el partido de ida ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!